Y decir, ¡guau! El plan secreto del equipo Rocket Oigan, ya sé lo que haremos Primero Y luego Podría ser un éxito ¡Aquí es otro alimento, parlanchín! Empacado y lista ¡Panilike no está! ¿No está? Y lo que Ash y Pikachu han estado esperando Nuestra batalla en el gimnasio Kumaren finalmente llegó Es una realidad ¡Aulucha! ¡Plancha voladora! Pokémon Hoy, 8am en Imagen Televisión